Sin duda, las hijas de Eric Rubin y Andrea Legarreta son las niñas prodigio de la actuación, pues diversos proyectos ya llenan las agendas de Nina y Mia, una de ellas pronto se encontrará en el mismo escenario junto a su madre Andrea Legarreta. Desde su incursión en el musical Anita la huerfanita, adaptación del clásico de Broadway Annie, las niñas Rubin demostraron un gran talento dentro del mundo de los foros artísticos, su gracia y talento heredado han hecho que diversos productores las consideren en sus trabajos. Beauty's Post on Instagram hoy nuestra pequeña cumple 12 años. Suena trillado pero, en verdad el tiempo vuela, nos has regalado tanto con tu dulce presencia amor. Que no nos queda más que agradecer a Dios el regalo de tu existencia. Eres una personita llena de magia, ternura, ocurrente, creativa, talentosa, divertida, amorosa, compasiva, dulce, empática, alegre, las cosas más simples y sencillas te hacen feliz. Amo como proteges a quienes lo necesitan. Tu amor y respeto por la naturaleza, tu capacidad de perdonar y arreglar los problemas. Amo tu existencia. Eres una guerrera fuerte. Deseo todo lo bueno que un ser tan hermoso. Como tú merece, risas, bailes, bromas, éxitos, amigos verdaderos, apapachos apretados, crecimiento en todas las áreas de tu vida, juegos, salud, mucha salud. Comidas de esas que te gustan, viajes, atardeceres hermosos. Y poder compartir todo eso con nosotros. Te amamos infinitamente. Que nadie te haga dudar jamás de tu valor. ¡Feliz cumpleaños! Tarta de cumpleaños. 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 Corazón con lazo. 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 Así es, la elegida fue la recién cumpleañera Nina Rubín que el pasado 5 de enero celebró por partida doble, doceavo cumpleaños y haber quedado seleccionada en un proyecto. Se trata de la cinta Mamá se fue de viaje en la que Andrea Legarreta fungirá como Casandra, madre de su propia hija. Fernando Sariñana es el encargado del proyecto. Legarreta contó a los medios que la audición de su hija en el proyecto del padre de Sirmena Sariñana fue un poco cómica pues nadie del equipo de producción, ni el mismo director sabían que Nina era su hija, por tanto aceptó que ella ganó por mérito propio. En otros temas comentó que se siente contenta y orgullosa del trabajo realizado por Yalicha Aparicio y Marina de Tavira, así como del triunfo de Cuarón en los Critics' Choice Awards, donde recibió el galardón a Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía. Con información de El Universal y Hola, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.